De última hora, Justicia Federal determina que no hay delito en compra de luminarias. Hace unos momentos, se dio a conocer que la Justicia Federal, a través del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, determinó absorber de toda culpa y revocar la sentencia emitida en contra de cuatro funcionarios municipales señalados como presuntos responsables de irregularidades en la compra de luminarias para la ciudad de Aguascalientes y sobreseer el caso. La sentencia, contenida en la carpeta digital 1120-2021, determina también amparar y proteger a Mauricio de la Cerna Hernández, Eduardo Landeros Rodríguez, Felipe García Martínez y Rubén Esparza Esqueda, contra la resolución dictada el 13 de agosto de 2021 por la jueza de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado de Aguascalientes. El efecto de esta sentencia es que en nueva audiencia, la juez de control deje sin efectos el auto de vinculación a proceso emitido el 13 de agosto de 2021 y en su lugar dicte auto de no vinculación a proceso y determine que no se cometió ningún delito. Esta resolución tiene efectos de sobreseimiento, esto es decir, que equivale a una sentencia condenatoria y por tanto la Fiscalía está impedida de continuar con la investigación, por tanto es una resolución terminal. También se señala que la vinculación a proceso de los señalados se llevó a cabo de manera irregular, ante lo cual podría haber responsabilidades.